Pues bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo de esta tarde. Hoy estoy hablando ya con los diputados del Partido Revolucionario Moderno. Yo espero que cuando nosotros estemos por la República Dominicana y estemos aquí, poder extender la mano de esta gran amiga y estos gran amigos del Partido Revolucionario Moderno, ya diputados de Ultramar y de la República Dominicana. Tenemos a Silvia Iris, familia, mi gran amiga del Partido Revolucionario Moderno, una gran profesional, una luchadora incansable. Ya ella es parte de este programa, ella siempre viene a este programa. Yo espero que ahora ella venga con muchas cosas importantes, como siempre. Bienvenida a La Verdad Hablada. Gracias, Pedro. Es un placer estar aquí contigo. Gracias por invitarnos. Bueno, el placer es mío. Tener una profesional, una persona de la calidad humana de usted, una verdadera servidora pública. Yo quiero, Silvia, que tú me hables un poquito de cómo te formaste, cómo llegaste al campo político, primeramente en la República Dominicana y después aquí en la capital del mundo, Nueva York, los Estados Unidos. ¿Cómo te ha venido desenvolviendo? ¿Y qué hace que Silvia esté incursionando en política? Bien, Pedro. Mira, a veces las personas nacemos con cierta luz, con cierta vocación y eso nos acompaña toda la vida. Este, crecimos en la época de, vamos a llamarle, de la dictadura de Balaguer. Excelente. Y eso nos abrió a nosotros esa vena revolucionaria que tenemos para decirle no a ese tipo de gobierno. Incursionamos en el Partido Revolucionario Dominicano en aquel tiempo y allí hicimos carrera. Acá en Nueva York fue donde más me desarrollé porque llegué acá, tenemos acá en el país 30 años. ¡Wow! Vine acá ya en el último periodo de Balaguer porque cuando Balaguer ganó la última vez dije no aguanto esto y prefiero irme porque pues trabajaba en el Banco Agrícola de la República Dominicana, fuimos maestras y todos los días nos mandaban a un, a una provincia diferente. Entonces eso, como que dije no, esto, como que no. Y vinimos acá a Nueva York inmediatamente en el año 91, nos integramos al Partido Revolucionario Dominicano. Allí fui la primera, la vicepresidenta más votada, este, en el año 2008. Y de ahí hemos seguido trabajando acá en el partido y siempre nuestro partido no ha apoyado y por eso hemos sido candidata dos veces. La primera vez fue en el 2016, también fuimos la candidata más votada de Nueva York. En ese entonces ocupábamos la segunda posición, igual que ahora porque hubo una reserva. Entonces esta vez acá en el estado de Nueva York, que es mi estado, yo también fui la candidata más votada. De 18 candidatos que habíamos, fui la más votada en Nueva York. No así en la circuncrición entera porque este otro compañero fue el que ocupó el número uno. Pero acá en Nueva York yo le doy las gracias a Nueva York que siempre me ha apoyado y siempre cuando he participado en una contienda no ha tomado en cuenta. Hay una mortificación, principalmente en Nueva York y todos los Estados Unidos, del mal trabajo que han realizado los candidatos, los diputados de Ultramar para beneficio de esta comunidad. En las próximas elecciones estamos pidiendo a Dios, ya que los hombres, tres hombres tuvimos aquí como diputados y esos hombres no hicieron nada. Que Dios le dé la oportunidad a una mujer como usted, preparada, con buen nivel académico, una verdadera servidora pública, para ver si produce un cambio y nosotros podemos tener confianza en los diputados de Ultramar. ¿Qué ofrece, Silvia Iris, a nosotros, los hombres y mujeres de aquí de Ultramar? La circuncrición número uno. Pedro, mira, hay muchas cosas que quizás uno desconoce porque uno no ha estado en los zapatos que ellos han estado. Ahora, yo sí te puedo decir que de yo llegar al Congreso de la República Dominicana, nosotros vamos a hacer los cambios que necesita esta comunidad. porque no sé qué le ha pasado a ellos, a ellos han tenido buenos proyectos, todos tenemos, escribimos cosas para implementarlo y luego no sé qué es lo que está pasando. O sea, no sé si es que realmente los demás compañeros que hay en el Congreso no le apoyan, pero yo tengo una buena iniciativa y es que yo voy a trabajar para el bienestar de la comunidad y vamos a hacer una coalición de los diputados de todas las cosas que beneficien al pueblo dominicano y a la diáspora dominicana en el exterior. Vamos a decirle, mira, esto no es por mí, esto es por la nación. Cualquier anteproyecto de ley que presente otro diputado, yo lo voy a apoyar si va en bienestar de la comunidad para que así ellos apoyen lo que yo presente. O sea, que es un asunto de tú acoplar esas ideas y tú llevarte bien con todos los diputados de los diferentes bloques. O sea, no porque un diputado sea del PLD o que sea del Partido Reformista, si propone algo que es bueno para la nación, yo voy a decir, no, 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 porque es, no, 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 lo vamos a apoyar y yo creo que eso hace falta una buena voluntad y no cerrarte para que lo que tú también propongas te apoyen. O sea, que vamos a ver qué es lo que está pasando ahí dentro, si es que ellos no han presentado iniciativa o si es que hay una farta de apoyo entre ellos mismos. Pero que nosotros, como decía Kenny Avidó, nosotros no tenemos aquí una oficina donde ir a reclamar a un diputado de Ultramar, nosotros no tenemos donde verlo, esa persona nadie lo ve, nada más cuando necesitan el voto de nosotros. Celia va a tener su oficina, va a estar a disposición de cada uno de nosotros, que podamos ir a tocar puertas y decirle, mira, nos está pasando este problema, necesitamos esto. Los bodegueros, los dueños de supermercados, los pequeños y medianos comerciantes que a veces queremos retornar a nuestro país y no tenemos una asesoría financiera. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer usted por nosotros? ¿Y dónde podemos ir a tocar puertas? Porque eso, diputado, uno no lo ve. Mira, yo, si te fijas en ese folleto que yo tengo ahí, ahí yo tengo algunas propuestas. Y dentro de las propuestas que yo tengo, dentro de mis iniciativas, hay una casa del dominicano en el exterior. O sea, cada uno le llamamos de diferente manera. Entonces, vamos a tener una casa aquí y una casa allá. Esa casa va a estar en un lugar determinado, asequible, para que los dominicanos que vayan de aquí a la República Dominicana tengan un lugar donde pernotar. Va a haber una secretaria donde le va a tomar cualquier inquietud que tenga y ayudarle a resolver cualquier problema. Fíjate, es muy común que nosotros los dominicanos de acá vamos allá y muchas veces nos engañan. Nos engañan porque tenemos que hacer cualquier diligencia, vamos con el tiempo contado y no podemos resolver lo que a nosotros nos preocupa. Entonces, nosotros vamos a tener esa casa aquí y esa casa allá. Y en toda la circuncrición que nos corresponde a nosotros, nosotros los mismos coordinadores que son ahora van a ser las personas que van a ser los enlaces para llevarnos la inquietud que tenga nuestra comunidad. También tenemos una propuesta y es que vamos a tener una especie de casilla única. ¿Qué significa esta casilla única? Es para que los dominicanos que vayan de aquí puedan resolver su problema, su diligencia en el tiempo que van a estar allá. Porque uno va con dos semanas, con una semana a renovar un permiso de una pistola, a sacar un carro, a sacar una mudanza. Y tenemos que dar más vuelta que un trompo. Sin embargo, y también nos extorsionan. Entonces, yo voy a ser esa voz que va a estar ahí para representarlo, para ayudar a esas personas a resolver eso. Y que en esas casillas que estén, cuando tú presentes tu pasaporte o tu pasaje, a ti se te ayude a resolver esa situación. Bueno, excelente, excelente. Tú sabes que tenemos que facturar, porque si no facturamos, no podemos tener este programa. Y tú no tienes esta voz que siempre está a tu disposición. Bueno, vamos a facturar y vamos a seguir. Señores, la verdad que sorprendido con todas estas cosas importantes que estos diputados del cambio del Partido Revolucionario Moderno nos traen a nosotros. Estos programas yo los grabo. Estos programas yo los paso. Eso es muy importante que lo grabe. Y te estoy escuchando en la radio. Después vamos a venir, cuando ya seamos diputados, vamos a venir aquí a decir lo mismo y que la gente nos reclame. Tú sabes que esto es la verdad hablada. Lo juramos. Bueno, pues bien, señores, seguimos, seguimos con esta importantísima entrevista, ¿verdad? Que uno se siente contento. Silvia, haciendo un trabajo. La gente quiere saber, me están escribiendo, diciendo, la circuncrición número uno, ¿cuál es el estado abarca? ¿De dónde uno va a votar? ¿De dónde a dónde? Explíquenle a la gente, porque aquí la gente de Conérico. ¿Cómo? ¿Qué abarca la circuncrición, por favor? La circuncrición número uno abarca Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Rogue Island, Conérico, si se me olvida alguno, este, Maryland. O sea, esto abarca comenzando allá arriba, ¿verdad? O sea, toda la circuncrición, toda la parte este, pasando por Nueva York, llegando a New Jersey, bajando a Washington, Maryland, o Frey, como me dicen que está... Hasta acá, allá arriba. O sea, en Toronto, allá arriba comienza. Así es. Así es. Entonces, ¿cómo está usted, cómo se han hecho los trabajos de organización para que cada una de esas personas que van a defender el voto suyo, ¿cómo está el trabajo a nivel de la estructura electoral de Silvia para que no estar pendiente de que esos votos que todas esas personas van a echar por usted aquí y allá, lleguen a nombre de Silvia? ¿Cómo es esa estructura? Que veo que es muy amplio. Ya la estructura está formada. Ah, bueno. Fuimos candidatas en el 2016, teníamos una estructura, y ahora en el 2018, pues también teníamos la estructura. Allá la estructura está. Ok. ¿Cómo está la candidatura de Luis Abinader aquí en Ultramar? ¿Cómo están los trabajos? ¿Cómo usted se siente de su candidato presidencial? ¿Cuál es su opinión? Ahí están las encuestas de hoy, le están dando un 46, un 47% a Luis Abinader. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo usted se siente la confianza de tener un cambio en la República Dominicana? Pedro, todos los imperios caen. El del PLD ya cayó. El pueblo quiere cambio. El pueblo quiere un cambio de nación. Y ese cambio solamente lo puede dar Luis Abinader. Entonces, si hay un cuadro, si hay en la República Dominicana, esa encuesta tiene un 46%, aquí tenemos un 70%. En Ultramar hay un 70%. Si tú sabes que aquí es un voto duro, tú sabes que aquí es un voto que no se vende. O sea, el pueblo ya se cansó de toda esa corrupción, de toda esa impunidad, de toda esa injusticia. Este gobierno del PLD tiene secuestrada la pobreza en la República Dominicana. Los dominicanos de allá, como no tienen ese trabajo, se dejan influenciar por esa pobreza. Y este gobierno corrupto y abusador está aprovechándose de la pobreza del pueblo para ellos querer mantenerse en el poder. Me mortifica mucho, nosotros somos economistas, me mortifica mucho el incremento de la deuda pública en la República Dominicana. Es preocupante, más del 52% del PIB se debe en la República Dominicana. Se acaba de aprobar más préstamos con un presupuesto complementario. Cuando usted está en el Congreso, le van a poner un stop a ese crecimiento que lleva la deuda pública en la República Dominicana, compuesto por la deuda externa, la deuda interna y el déficit cuasificar. ¿Usted está dispuesta a decir no más préstamos en ese Congreso? Mira, allá ahora mismo se está cogiendo prestado para pagar intereses y eso es un círculo vicioso. Eso es un gobierno, un Estado de no Estado. Podríamos decir que es un Estado fallido lo que está pasando en la República Dominicana. Entonces, a la hora que haya un Congreso objetivo, un Congreso de diferentes partidos ahí y con personas con mentalidad de progreso, tenemos que ponerle ese stop a todos esos préstamos de relajo, todos esos préstamos, que esos préstamos no son más que para el gobierno tomarlo, para repartírselo entre ellos. ¿Cómo es posible que, cómo tú justifica la fortuna que tienen los funcionarios del PLD? ¿De dónde? Yo tengo mi vida entera trabajando, trabajando allá y trabajando acá. El presidente de la Cámara de Diputados declaró dos mil millones de pesos. Un último mensaje. Mira, no quiero hablar mucho de él, porque él fue mi compañero de estudio. El profesor. Nosotros fuimos compañeros de estudio, nosotros estudiamos juntos en una escuela normal, en la escuela normal Urania Montaz de San Juan de la Maguana. Comíamos, dormíamos, estudiamos, nos nombraron juntos en el año 1980 como maestro. Y también estudiamos juntos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tú sabes, yo tendría que preguntarle a él ya de frente, así, a ver cómo él pudo progresar tanto. Un último mensaje a esta comunidad. ¿Qué mensaje usted le envía a la mujer, principalmente a la juventud, en este proceso del año 2020, que tanto, que tanto necesita y está pidiendo un cambio en la República Dominicana? Un último mensaje, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, mira, nosotros le decimos al pueblo dominicano, a esta diáspora de acá, que no se dejen influencial por esas cosas que tiene el PLD. Que todo eso que le están dando, esa fundita, ese bono gas, bono luz, porque ahora hay bono bebida allá en la República Dominicana, entonces que el cambio lo representa a Luis Abinader. Que Luis Abinader va a ser un gobierno incluyente, un gobierno para la gente. Que el 17 de mayo todo el mundo salga a votar por Luis Abinader, que ni él ni yo lo vamos a defraudar. Señores, nos llamó Norberto, que lo cogió el tráfico, y Valerio. Entonces, esperamos que la próxima semana esté por aquí el candidato, también a diputado del Partido Revolucionario Moderno. Señores, sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo.